Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. La operación militar rusa en Ucrania es un éxito, según Putin. El presidente prometió ayudas financieras para hacer frente a la amalancha de sanciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el miércoles que su operación militar en Ucrania es un éxito y que no dejará que este país se convierta en una plataforma para acciones agresivas contra Rusia. La operación se desarrolla con éxito, en estricta conformidad con los planes preestablecidos, declaró Putin en la televisión asegurando una vez más que no tenía intención de ocupar Ucrania. El mandatario también consideró que las sanciones y condenas occidentales que golpean al gobierno de Rusia a su economía y a su cultura son comparables a las persecuciones contra los judíos. Occidente ha dejado caer la máscara de la decencia y comenzó a actuar de manera odiosa. Se imponen paralelismos con los pogromos antissemistas, dijo durante una reunión de gobierno difundida por televisión. En su discurso, Putin prometió ayudas financieras a los particulares y a las empresas para hacer frente a la avalancha de sanciones y aseguró que el conflicto relámpago económico contra su país fracasó. El líder reconoció que la situación no era sencilla y la inflación está en alza, pero prometió mantener los salarios de los funcionarios, las pensiones y suprimir trabas administrativas para los negocios. Putin aseguró que los países occidentales querían la destrucción de Rusia, pero que su conflicto relámpago económico fracasó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Recuerde compartir a través de las redes sociales, como lo es en grupos de Telegram, grupos de Facebook, en Twitter. Gracias por estar acá. Noticias al día. Yo necesito proteger a nuestro cielo. Necesito su decisión, su ayuda, que significa exactamente lo mismo. Lo mismo que ustedes sienten cuando escuchan las palabras. Yo tengo un sueño. Damas y caballeros, amigos. Ucrania está agradecido a Estados Unidos por su abrumadora asistencia y todo lo que han hecho por nosotros en armas y municiones, entrenamiento, finanzas, liderazgo mundial en el mundo libre que han presionado. Estoy agradecido al presidente Biden por su participación directa y su compromiso a la defensa de Ucrania y a la democracia en todo el mundo. Estoy agradecido por la revolución que reconoce a todos los que... Sin embargo, ahora, es verdad que en el momento más oscuro de nuestro país, para toda Europa, pido a ustedes que hagan más. Nuevos paquetes de sanciones. Los necesito cada semana hasta que la maquinaria militar rusa se detenga. Restricciones son necesarias para todos sobre quién está basado este régimen injusto. Proponemos que Estados Unidos y sus sanciones y sancione a todos los políticos en la Federación Rusa que permanecen en sus cargos y no tienen ataduras con los responsables contra la agresión contra Ucrania. hasta el último funcionario para detener el terrorismo estatal. Todos deben... Las empresas deben dejar Rusia de su mercado inmediatamente porque está inundado con nuestra sangre. Damas y caballeros, miembros del Congreso, por favor, si tienen empresas en su distrito que financian la maquinaria militar rusa, deberían poner presión. Le pido que se aseguren de que los rusos no reciban ni un centavo que utilicen para destruir a la gente en Ucrania. La destrucción de nuestro país, la destrucción de Europa, toda fuerza estadounidense debería detener esto. Necesitamos defender a todo el mundo. Ya nos convertimos en parte de la coalición antiguerra, una coalición que une a muchos países, decenas de países. Aquí eso es lo que reaccionan en principio a la decisión del presidente Putin de invadir a nuestro país, pero debemos hacer más, debemos crear nuevas herramientas para responder y detener la guerra, la invasión a plena escala rusa que comenzó el 24 de febrero. Y sería justo si terminara en un día, en 24 horas, que la maldad sería castigada inmediatamente. Hoy, el mundo no tiene semejantes herramientas. Las guerras del pasado han hecho que nuestros antecesores crearan instituciones que deberían protegernos de la guerra, pero lamentablemente no funcionan. Ustedes y nosotros lo vemos, necesitamos nuevas instituciones, nuevas alianzas y las ofrecemos, proponemos crear una asociación, una unión de países responsables que tienen la fortaleza y conciencia de detener los conflictos inmediatamente, proveer toda la asistencia necesaria en 24 horas, armas si es necesario, sanciones si es necesario, apoyo, apoyo político si es necesario, finanzas, todo lo necesario para mantener la paz y rápidamente, salven al mundo, salven la vida. Adicionalmente, tales asociaciones y uniones dan asistencia a los que experimentan desastres naturales que fueron víctimas de crisis. Recuerden cuán rápidamente el mundo pudo hacer las cosas. Una vacuna contra COVID para salvar la vida, para evitar nuevas variantes. El mundo gastó meses, años haciendo cosas como esas, mucho más rápidamente, para asegurarse de que no hay pérdidas humanas. Ninguna víctima. Damas y caballeros estadounidenses, si semejante alianza existiera, podríamos salvar miles de vidas en nuestro país. En muchos países del mundo, aquellos que necesitan paz, aquellos que sufren destrucción inhumana, les pido que vean un video de lo que las tropas rusas hicieron en nuestro país, en nuestra tierra. Tenemos que detenerlo. Debemos evitar cada agresión destrucción y cada agresor que busca destruir nuestro país. Vean el video, por favor. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.